Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora que hay el retorno a clases en muchos colegios, vamos a ver también en qué estado se encuentra la anemia en nuestro país. Cuáles son las alternativas para las loncheras, para que eso no suceda en nuestros niños. Ya estamos conectados con Antonio Castillo Carrera, decano nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, que nos acompaña para resolver esas dudas. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Básicamente es preocupante porque hasta ahora no se han dado cifras de cómo se encuentra la anemia en los niños de nuestro país. Bueno, en realidad, hablando de cifras concretas, en niños en etapa preescolar, menores de 3 años, actualmente la anemia es un grave problema de salud pública que llega a prevalencias por encima del 40% a nivel nacional. Pero si lo vemos a nivel de regiones, estas prevalencias aumentan considerablemente. ¿Y si hablamos de desnutrición infantil? Con el tema de desnutrición infantil, en menores de 5 años estamos hablando de casi un 10.2% a nivel nacional, pero se tiene también un riesgo de desnutrición crónica de casi un 35% en niños menores de 5 años. Es bastante alto, ¿no? Porque no se sabía, al menos a ciencia cierta, cuánto era después de esos dos años de pandemia que ha transcurrido y que hoy recién en este retorno a clases, después de este periodo, se van a ver, digamos, deslumbrando todos estos problemas. Pero no solamente es eso, hay un alza de precios que impiden a las mamitas tener de repente algunos productos de primera necesidad en la alimentación de nuestros niños. ¿Cuáles son las alternativas para esto? Sí, correcto. Con respecto al tema de los niños, este riesgo que tienen de contraer desnutrición crónica está condicionado a la presencia de enfermedades. Si un niño tiene una enfermedad diarrédica o una enfermedad respiratoria, puede caer rápidamente en la desnutrición. Y eso condiciona el crecimiento lineal que tienen los niños. Y con respecto a lo que me mencionas de los alimentos, sí, efectivamente, se está presentando una alza grave, ¿no? De moderada, grave, de los precios, en las cuales las madres de familia, pues, van a tener que optar a otras alternativas que sean económicas, saludables y nutritivas a la vez. Entonces, hablamos de que si no van a consumir carne, van a tener que optar por otro tipo de alimentos, como son las vísceras, por ejemplo, o el huevo o el pescado. Si hablamos de cereales como el arroz, van a tener que optar por cereales como el trigo, la quinoa. Y así sucesivamente con diferentes alimentos, como las frutas y verduras que sean de estación, al ser las más baratas. Pero al incrementar los alimentos también, que le ventan todos los alimentos que se incluyen dentro de la canasta básica familiar. Los cereales, el pan, el fideo, la leche, los derivados de la leche, el queso, etc. Entonces, es muy importante que también se tome en cuenta. ¿Cómo las mamitas pueden jugar, por ejemplo, la composición de una buena lonchera nutritiva? Bueno, una lonchera nutritiva es muy importante porque aporta casi entre el 20 y 25% de la necesidad de energía que tiene un niño. Entonces, es muy importante que esta lonchera llegue a cubrir esa cantidad de energía y nutrientes. Puede estar confeccionada por una bebida, que puede ser una bebida o un refresco de frutas, o puede ser un lácteo, en este caso la leche o yogur, acompañado de una fruta de estación. Obviamente, las frutas de estación son las más cómodas, las más baratas. Y un sándwich, que pueda tener un alimento de origen animal principalmente, o un sándwich que sea más accesible a las personas. Puede ser de palta, de huevo, de carne, de pollo, de tortilla, de relleno, etc. Que cumpla la función de darle energía y proteínas de alta calidad. Bien. Y digamos, en esos momentos, los alimentos que tienen mayores proteínas, ¿cuáles serían? Los alimentos que te pueden aportar mayor cantidad de proteínas son aquellos de origen animal. Estamos hablando de las carnes, las vísceras, los huevos y también los lácteos. Los lácteos, aparte de ser alimentos que aportan proteínas de alto valor biológico, también aportan micronutrientes como el calcio, que ayuda a fortalecer los huesos, por ejemplo. Esos son los alimentos principales que se están brindando. Ahora, he tomado conocimiento también en las últimas horas de que existen algún tipo de propuestas para querer modificar la composición de algunos alimentos, en este caso, por ejemplo, de los lácteos. Entonces, yo creo que dentro de las políticas públicas, el gobierno debería apuntar a aquellas que ayuden o contribuyen de alguna forma a garantizar un buen aporte nutricional o una buena calidad nutricional de los propios productos. En este caso, estamos hablando de todo lo que conforma la canasta familiar o que están dentro de una alimentación balanceada, incluidas los lácteos, la leche. Entonces, es muy importante que estas políticas públicas estén destinadas principalmente a garantizar la inocuidad y la calidad del aporte nutricional de estos productos. Por ejemplo, si el cereal, como usted bien menciona, está en esos momentos con un alto costo en el mercado, ¿por qué otro producto podríamos sustituir para la lonchera de los niños? En este caso, el pan es el que está subiendo. Ha subido una alza estrepitosa de 25 céntimos a 35 céntimos en algunos lugares. Existen otras opciones, podrían utilizarse de repente galletas o, en todo caso, otro tipo de pan, como el pan de camote, por ejemplo, que son alternativas mucho más cómodas. Si hablamos de cereales, sí, ya para comer, como el arroz, por ejemplo, dentro de las preparaciones culinarias de la casa, podríamos optar por otros cereales, como puede ser el trigo, podría ser la quinoa, podría ser la avena, etc. Y también la quinoa tiene varias variedades y precios. También podría ser una alternativa buena e inocuativa para las amas de casa. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV, resolviendo todas estas dudas, sobre todo para las amas de casa, que están preocupadas por la alimentación de sus niños. Muy amable. Gracias a ustedes. Un comentario final para que las personas, o en este caso, de repente, el Estado tenga un apoyo. Los entes técnicos estamos a su disposición para que puedan, de repente, solicitar algún tipo de opinión técnica al respecto sobre temas de alimentación y nutrición. Para eso está el Colegio de Nutricionistas del Perú. Gracias. Muchísimas gracias también. Muy amable. Bien, era entonces el licenciado Antonio Castillo Carrera, decano nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, que estaba con nosotros, dándonos alternativas sobre aquellos productos que están con alto costo en el mercado y que pueden ser sustituibles. Todo en beneficio de nuestros niños. Esta es la información. Regresamos más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!